Lamentablemente el fallecimiento del maestro Bullun Balandestoy Tú sabes que nosotros aquí en el programa desde hace tiempo veníamos dándole seguimiento a la carrera de Bullun Balandestoy, un gran compositor dominicano ya sobrepasado los noventa y pico de años, tenía noventa y cuatro años pero siempre quisimos como espacio radial mantener en viva la memoria de Bullun Balandestoy de una u otra forma fue una figura importante en su momento dentro de la música latinoamericana creo que fuimos el único programa que pudimos entrevistarlo ya en la postimería de su vida ustedes recuerdan que yo dije aquí que me había llegado el dato me había llegado el dato de que Bullun Balandestoy le van a poner en un hogar de ancianos y un grupo de amigos que siempre hemos hecho tertulia y esas cosas habíamos advertido de que esto pudiera ocasionar la muerte porque muchas veces esas personas de edad cuando tú lo sacas de su hábitat se aturden, se aturden, no sé qué cosa se entristecen y digo yo, aparte porque yo recuerdo que no estaba enfermo ni mucho menos pero es una pérdida muy importante para la música latinoamericana de Bullun Balandestoy porque grandes figuras estoy hablando de figuras como Toña la Negra figuras en México, triunfó mucho en México vivió mucho tiempo en los Estados Unidos muchas veces lo que ocurre con el maestro Bullun Balandestoy o como ha ocurrido con otros artistas es que es que no es que no o sea duraron tanto tiempo fuera del país porque Bullun Balandestoy duró como 60 años fuera del país wow 60 años en una época que no había tanto contacto porque él él lógicamente él 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 se inició aquí como todos los artistas en la voz dominicana pero él nunca estuvo de acuerdo con el régimen de Trujillo el primero que le hizo fue se fue sí y entonces hizo carrera y vio hizo carrera en México triunfó por allá afuera y no solamente música popular sino que le hizo también música clásica o sea era un gran compositor yo creo que tenemos vamos a poner un pedacito de la última vez que pudimos hablar con el maestro Bullun Balandestoy Rafael Bullun Balandestoy esto es un dato histórico del mismo golpe eh bueno pues no tengo al maestro Bullun Balandestoy eh por favor el tema Milagros Lanti ¿en qué línea? me dio brega ¿en qué línea? wow en la cuatro en la tres alón buenas buenas señor Bullun Balandestoy qué honor para nosotros Jochi Santos le habla mucho gusto encantado saludarlo muchas gracias eh bueno Bullun en este programa nosotros en ocasiones lo hemos mencionado bastante como gran compositor que es y justo hoy estábamos haciendo una dándole algunas informaciones a los oyentes eh de Milagros Lanti que lamentablemente falleció en el día de ayer ¿ah sí? sí murió ayer y una canción suya que se llama yo soy mulata yo soy mulata eh fue uno de los grandes temas de ella y lo pusimos aquí y hablamos de usted y de todas sus eh las composiciones que usted eh escribió realmente ajá bueno esa esa fue escrita especialmente para ella ¿sabes? ajá ¿y cómo así? bueno había una semana universaria de la que celebraban en la en Radio Santo Domingo ¿verdad? había ya una semana que ya había llegado y ella no tenía nada que estrenar ¿verdad? entonces ella vino donde mi videojuego ¿tú no tienes alguna cosa nueva que me des para yo estrenar? porque la semana aniversario ¿usted sabe lo que era la semana aniversario? sí como no la gran semana aniversario de de la voz dominicana bueno pues muy bien pues entonces ella vino donde mi yo estaba en el en el Radio Teatro a esa hora no había nadie había un piano yo estaba practicando y entonces yo le dije bueno yo no tengo nada pero déjame ver si te saco algo y le saqué yo soy molata especialmente para ella ok o sea que fue una canción aunque esa canción la grabaron otras figuras como Ruth Fernández y Toya la Negra sí exactamente tuvo ese honor porque eran los grandes cantantes de aquella época sí entonces pues pero la la creadora es realidad fue Milagro Grande muy bien bueno que 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 datos tan interesantes eh don Bullun Balandestoy usted es un gran compositor quizás muchas generaciones eh actualmente no lo conocen pero sería bueno eh para no abundar y luego yo me comprometo a hablar con usted para hacer un programa más amplio porque siento que nuestras generaciones necesitan conocer a a patrimonios vivientes ahí está ahí está parte de lo que hablaba hace que tiempo eh no recuerdo eso fue este año si la memoria no me falta se oye muy muy no eso fue muy al día no no menos sí eso fue el otro día eso la muerte de de Milagro Grande bueno exactamente exactamente fue por ahí se podría decir que puede que sería como la última entrevista así como pública yo entiendo que sí entiendo que sí entiendo que sí fue el 23 de junio yo sé junio no de junio no ah ok hace un año hace un año ok hace un año ya hace un año ahora sí hace mucho ya bueno y muchas canciones famosas realmente de artistas nacionales internacionales que grabaron oye 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 mi madre fue famoso o padre mi hija mi hija mi hija marita de ángel amor de mi vida te llevo en el alma mi hija yo sufro por ti mi hija mi hija mi hija mi hija a veces de noche junto a las estrellas yo miro tu imagen mi hija mi hija mi hija mi hija mi hija el programa en el día de hoy alguien me pregunta por tu y por twitter que si yo conozco a pasión vega pasión vega es una gran cantante canta con mucha pasión española la escuchó en la vega española y si más no recuerdo nos acompañó en una oportunidad en el programa divertido una estrella esa mujer tiene un bolero que se llama dame un bolero con ron como dame un bolero señor no no pero eso lo tiene ella vino aquí mató un conciente en clase de España porque ella fue divertida oye que bolero canta esa mujer dame un bolero con ron que no te dejan de beber yo se que yo se que yo se que yo se que al igual que tu nuestras vidas es una lucha constante entre el bien y el bar el bar si el bien y el bar esta buena es una lucha tu vida cuando la gente te pregunta mi vida es una lucha constante entre el bien y el bar oye oye a pasión vega subelo subelo y el bar 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 que está aquí está aquí está emocionante un bolero con ron que amarero de los bolos y los colores me encanta pasión ya la busqué ya sé quién es mi amiga estamos en una pequeña tertulia aquí en musical Kobe Quintana está aquí también hola hola feliz feliz está aquí me encanta la church me encanta el coro aquí cada vez que yo llego me pongo feliz ok que bueno estamos topados hoy si no me encuentro nuestro friend no hay que poner la música alta no sé cuando uno llega a todo el mundo está como siempre sonriendo eso pone en buena vibra en buena vibra en buena vibra comenta Beconi qué novedades tienes para el público vengo con un nuevo disco sale ahora en agosto se titula Sin Pausa es un disco que tengo un año trabajando muchas fusiones caribeñas africanas dominicanas mis baladas como siempre mis guitarras ahí vengo con un concierto en grande el 14 de septiembre para lanzar este disco una experiencia en vivo única súper diferente va a ser en escenario 360 ya las boletas están a la venta la primera preventa comenzó hace una semana en Wepa Tickets y todos los puntos de SCN Supermercado Nacional y Jumbo y nada muy contenta porque estoy creciendo mi carrera mi carrera está muy alineada muy por donde yo quería que estuviera tú sabes que con los años uno va creciendo uno va experimentando cosas que quiere que no y con este nuevo disco pues me fui encontrando fui encontrando una Kobe más humana más más sencilla creo que ya no me estoy preocupando tanto por ponerme número uno ni tener seguidores sino por por conectar con la gente correctamente Kobe siempre se ha hablado justamente de que los solistas en la República Dominicana en estos últimos tiempos tienen que hacer como un doble esfuerzo para poder mantenerse dentro del mercado bueno esta guaya de yuca no es fácil verdad o sea no es fácil ustedes tienen que hacer ustedes mismos sus trabajos sus producciones esas cosas todo bueno todo gracias a Dios me ha tocado pues amigos productores que me ayudan bastante que tienen sus estudios y pues hacen las cosas un poquito más livianas pues hacer un disco bajo mi propio récord como yo digo a costilla récord es muy difícil y uno no puede estar esperando que venga una disquera a firmarte para seguir adelante pero me ha ido bien Jochi es cierto que no en todas las emisoras me ponen mis canciones sino un público muy reducido pues no hago música urbana ni hago reggaetón ni hago merengue no hago salsa no hay nada hago música no creo que es una realidad es la realidad hago música de autor música que vive por todos los años y años y años no tiene fecha de caducidad y ha sido muy difícil pero sin prisa pero sin pausa estamos logrando las cosas muy bien bueno pues vamos bueno en el último que grabaste eso sonó bastante ¿verdad? Me has devuelto se colocó por una semana consecutiva número uno de los más virales y todavía estamos en los más virales de República Dominicana no número uno pero estamos ahí sonando y nada a la gente le ha gustado mucho una canción que se llama Me has devuelto de mi nueva producción y en los colmados se me suena mucho el tema ¿cómo? se me ha devuelto y básicamente es eso engloba mucho el amor el amor en todas sus vertientes engloba no solamente el amor hacia una pareja sino hacia las cosas que hacemos a mí sobre todo porque la música me ha devuelto mucho un dato interesante en estos días y estuviste en Colombia vimos lo que te seguimos en las redes sociales que estabas en un showcase interesante aparte de que te ha ido bastante bien en unas presentaciones de Nueva York y regresas bueno estuve en Colombia haciendo un showcase chulísimo convoqué por redes y fueron algunas 40 personas no pensaba que iba a ir nadie pero fueron bebimos un poquito de aguardiente nos soltamos conocí a la gente super cool y nada Nueva York pues fui y ahora vuelvo a hacer un concierto este 27 de julio con Tribu del Sol dos generaciones o sea yo la jovencita y no quiero decir que son los viejos pero es una generación que trascendió bastante y estoy muy contenta de compartir con Laura y con Rafa que chévere que bueno nos alegra muchísimo eso redes sociales COVID arroba COVID Quintana mi web COVIDQuintana.com todo lado COVID Quintana no hay otra COVID tengo una canción nueva ¿no? si me has devuelto vamos vamos me has devuelto hasta las ganas de soñar de volver a ser pequeña de jugar me has devuelto la inocencia que perdí toda mi manía loca todas esas cosas que nunca entendí me has devuelto te lo acepto días de risa ya tienes un doctorado en que te preste atención me has robado de mi tiempo dos suspiros uno con el que te escribo otro ya se me olvidó así te cuento lo que has hecho tú conmigo tú me has devuelto sin yo pedirlo el mundo entero me has devuelto amor esa caricia que reque donde yo no debía tú me enseñaste que el amor te hace grande tan grande que en instante puede que a veces falte un poco el aire tú me enseñaste lo que nunca nadie tú me has devuelto todo lo que alguien un día me quitó pero muy bien muy bonito de verdad que sí me encantó felicidades que lindo gracias gracias muy bien bueno mira déjame decirte en este momento me están informando que es la celebración de Billy Joel en el Madison Square Garden su presentación número 100 en ese lugar 100 presentaciones creo que es de los pocos el único artista que ha tenido gracias 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 mira nos invitan los amigos Pedro Jiménez María de los Ángeles y Ángela Costa